Como un arma perfecta, más poderoso que una metra Víctimas de mi rap, descalzan en paz, desangrados en cunetas Estoy Z, vendría mi cuerpo a la ciencia, a fin de mes Para pagar mis cuentas, pero mis letras no se ofertan Respeta al poeta, el chico de barrio no tiene etiqueta Pero si una meta hay una jugada secreta En la gaveta, empresarios mis show fletan Entro y rompo con mi secta, estrategia selecta Me membretaste en una línea periodista de parafina Novedades para los noveleros Técnica lírica y métrica para los raperos De internet entero Yo, paz para todos los que la buscan Buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapidas Sudaka en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los que la buscan Buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapidas Sudaka en el sitio emanando señal Hace tiempo atrás decías que el hip hop apesta Ponías la boca chueca, hoy me abrazas emocionada y no me sueltas Recibiste a Cristo o volviste a las anfetas No te caben groupie esas tetas dentro de la camiseta Bota el aire, relájate y escucha al profeta Bebes profetas, tras las teclas Insultan con dislexia, bailan como changos en discoteca Y cara a cara no se muestran Estoy ciego de rap, ciego de sampleos Así que no se metan rap Lo que hago, hip hop lo que vivo Paz para todos los que la buscan Buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapidas Sudaka en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los que la buscan Buenaco en el sitio emanando señal Y dice paz para todos los buscapidas Sudaka en el sitio emanando señal Paz para todos los que la buscan Wenaco en el sitio emanando señales Dice paz para todos los que la buscan Wenaco en el sitio emanando señales Dice paz para todos los que la buscan En tu área, en el área emanando señales Paz